Esta grabación que se llama la cumbia del negrito, el negrito cumbiambero El negrito cumbiambero Ahora le ponemos sabor al sabor El negrito cumbiambero El negrito cumbiambero El negrito cumbiambero Ahora Solo saquen los azules En Toluque, Puebla Las mozas Caori Van el Yoyo Van Pablito como gritan Los galliñuflas de Boulevard Revolucionarios del sabor O inseparable Para Chimipanía La esperada por todos Venga para el Rojo y los cielos de Chapultepec O de tambor Acordián Pa' los negros de la esquina Yo les traigo este estudio Pa' que bailen y que gocen Al compas de Acordión Venga Sabrosito Los ángeles azules El más sabroso Cuando tocamos buenas rolas Miguel Martínez Para la güera Para la güera del amor Ahí va Como dice Para la hermosa carecita De atlismo En Galicia la chica sonrisa Para su amor Marcel Para el bracito de los colombianos de la 22 Urbia asociación izquierda Para Osito Cholo Forever La Mancocha Miguel Martínez Pa' que bailen al ritmo del tambor Que lo escuchan Acordián Música Maestro Que llores Acordián Que llores Acordián El más sabroso Pongos en el loco del casablanca Para el ripro Para el muñeco El baby y la polla El Manuel del chucho El chucho man Sarco Oscar Hermanos Cortés El más sabroso Para el rider su pequeño Orgín Para el pepe lo maldito zombie Vamos a bailar Vamos a bailar A ver escucha El sabor impresionante Para el famoso bañen nuestros cuatro amores Diego, Matión, Jessy, la pequeña y a Milet Van con amor 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 Esa noche el burro blanco en el secol El panda Vieron el chapul de perro Para el rider y el satán Todos los jovenes de San Miguel Aarón y Malu Unigargo, Lallani, Ordaz Del amargo Galaxy Extraño y Chiquillo El chaleque y el chino Para Luz y Muñequita Para Neto, Mosco, Vicky y Galaco Para Spider, Transmania Algo, 22, Oriente El famoso free De la zona sur Para el seco Para el jero de Zamora, güera Hermosa Zoe Flaco de Raizo El rico Ajá Venga Venga Venga, te pechito Venga la cumbia Los reyes de la cumbia El más sabroso Los reyes de la cumbia El más sabroso Miguel Martínez Todos los jovenes de San Miguel Vale Excusa Y la banda burra A San Pescusa Vale sobre el perro pavo Vale Nena Cia Barrales Venga el negrito cumbiambero Una bonita de un gramo Venga viene el negrito cumbiambero Venga viene el negrito cumbiambero Venga viene el negrito cumbiambero Acordeón Llore el acordeón Que llore Es acordeón Para el pocoyoro Chavito por Ame ¿Cómo dice? Esa es panda ¿Cómo se la chupa el Miguel? El más sabroso Para el Richard Ángel el hernano Reño de clumbigero Venga, se va a la chuchala ¡Ah! Malupita La chica es granchi Y Caparita Martínez Yacajete El más sabroso ¡Eh! Dígue Cristian Pagan las pintas Uno y dos Adrena y Angélica El piloto En cana El más sabroso La hermosa Kaori La que tiene su chulo corazón Sabores Deiger Desde Estrascalita Bella Amor sabroso Miguel Martínez Los ángeles azules Para Lujifariáticos Allá viene el negrito cumbiambero De la Cico Norte La nación de amor Dice esa noche La nación de la Cico Norte La nación de la Cico Norte Los reyes de Publumazo Para Quico Los ojos de Chepayayo Cañayublas de Boulevard Richard Banda Samuel y los chicos Increíble Hoy Para el Chimilín Y los chicos Forever Acordeón Llora el acordeón Llora el acordeón Para los negros de la esquina Yo le traigo este cumbión Para el artista Y la señora Eva Todos los rebeldes de Amaluján Acordeón Para el Chimilín Sabrosa Vamos a ver Para el Chimilín Para el Chimilín El Chimeque y el Mano Toma el Chimilín Cómo el Chimilín La Intermón Luis San Agustín Flasco Aldo Yález Beterre La Bella Rusia El audio, la música y el sabor